Mi nombre es Octavia Lesnec. Formo parte del Departamento de Monitoreo, Evaluación, Rendición de Cuentas y Aprendizaje. Para mí, Hackear el Hambre se relaciona con las estrategias que se implementan para obtener la información que nos permita anticiparnos a las necesidades y mejorar nuestra respuesta. Desde mi área he podido conocer de primera mano los datos que se generan en la ejecución de proyectos. A través de estos datos podemos dar seguimiento a las acciones que estamos haciendo y el efecto que estas generan en las comunidades. Mis actividades ayudan a consolidar la información a nivel nacional de las acciones que hacemos, socializar los resultados de nuestros proyectos y hacer seguimiento a los indicadores, entre otras.